Tenochtitlan Visitar el Templo Mayor es un encuentro con nuestro pasado. El museo y el sitio arqueológico nos invitan a apreciar el arte, la cultura y la forma de vida de los habitantes del edificio más importante de la ciudad de Tenochtitlan, en el se realizaban las principales ceremonias religiosas. Carlos González, investigador del Templo Mayor, ha dedicado su vida profesional al estudio de este sitio. Nos encontramos en la zona arqueológica del Templo Mayor de Tenochtitlan. Este primer punto es muy importante y de hecho es el primero que los visitantes encuentran en su trayecto cuando hacen su visita. Esta esquina es la esquina suroeste del Templo Mayor. Esta esquina precisamente es la que hace un poco más de 100 años encontró Manuel Gamio en 1914. De hecho se acaban de conmemorar los 100 años del primer hallazgo arqueológico del Templo Mayor. Aquí nos encontramos frente a un área muy importante del Templo Mayor, puesto que se trata de la parte baja, de la plataforma baja del edificio. Y además nos encontramos frente al punto exacto en donde fue encontrada el 21 de febrero de 1978 la Coyolxauqui, la hoy famosísima. Este monolito circular que representa a la diosa Coyolxauqui, hermana de Huitzilopochtli. Y desde luego en este caso se trata ya de una copia, de una réplica, porque la escultura original está en el interior del Museo del Templo Mayor desde su misma inauguración en octubre de 1987. Aquí nos encontramos enfrente de la etapa constructiva número 2 del Templo Mayor. Este punto es importante porque se trata de una de las primeras etapas constructivas del edificio. se ha fechado hacia el año de 1390 y a diferencia de las últimas etapas constructivas en las cuales se encontró la plataforma baja del edificio, la parte inferior del edificio. En este caso, por tratarse de una de las primeras etapas constructivas, se puede ver la parte alta del edificio. Es decir, esto se debe a que el Templo Mayor se fue reconstruyendo en varias ocasiones a lo largo del tiempo y lo que en un principio era un edificio de poca altura y de poco volumen, con el tiempo, con las sucesivas reconstrucciones, se convirtió en un edificio mucho más alto y de mayor volumen. Vemos la cúspide del basamento y los dos templos que lo coronaban, las dos capillas que lo coronaban. Ahí vemos enfrente la división entre las dos capillas, entre los dos templos. Este, el del lado sur, dedicado a Huitzilopochtli, el dios principal de los mexicas, y frente al cual estaba esta piedra vertical de sacrificios, el Texcatl, como se llamaba en Nahuatl. Ahí se realizaba el sacrificio humano de cautivos de guerra. Y en el lado norte vemos el templo o la capilla dedicada a Tlaloc, el dios de la lluvia. Entre el Templo Mayor y este edificio mayor que se encuentra aquí, un poco a la izquierda, y que se conoce como la Casa de las Águilas, se encontraron tres adoratorios de menor tamaño. El que se encuentra en la parte posterior y que está cubierto es el Templo Rojo del Lado Norte, dedicado al dios Xochipilli, y que está cubierto precisamente porque tiene bastantes restos de pintura mural. Ese edificio que fue construido en estilo teotihuacano. Estos dos son otros dos adoratorios. Al centro, en medio, por decirlo así, es un altar zompantli, es decir, un altar sobre el cual había una estructura de madera, seguramente en la cual se ensartaban los cráneos o las cabezas de los guerreros que eran sacrificados dentro del recinto sagrado de Tenochtitlán. Aquí estamos contemplando el interior de este gran edificio que se conoce como la Casa de las Águilas. A lo largo de estos recintos están estas banquetas policromadas con figuras de dignatarios en procesión que están haciendo autosacrificio y que están relacionadas con el simbolismo del edificio. Todo parece indicar, de acuerdo con los estudios, la excavación que se hizo y los estudios que se hicieron posteriormente, que en este edificio se realizaban rituales muy importantes relacionados con la ascensión de un nuevo Wei Tlatuani al poder. Es decir, una vez que se elegía al sucesor del gobernante recién muerto, el elegido tenía que pasar por una serie de rituales cuyo simbolismo en el fondo era que él moría como ser humano para renacer como un ser divinizado y de esa manera poder asumir el poder. Porque desde luego el Tlatuani o Wei Tlatuani o Gran Tlatuani que gobernaba Tenochtitlán era un ser divino, un ser que tenía, por decirlo así, línea directa con los dioses. Este punto es importante porque nos encontramos en el extremo oriente del recinto sagrado. Ahí vemos una vez más el muro prácticamente vertical de la plataforma baja del Templo Mayor en su extremo oriente. Es decir, hasta ahí llegó, por decirlo así, el Templo Mayor en esta dirección. Y vemos esta parte del patio del recinto sagrado y luego una escalinata. Es decir, aquí esto nos está comprobando tanto que el Templo Mayor se encontraba muy cerca del extremo oriente del recinto sagrado, lo cual es lógico porque como el Templo Mayor veía hacia el poniente de esa manera, pues presidía y dominaba la mayor parte del recinto sagrado en la dirección tanto al poniente como al sur como al norte. Esto es muy importante porque es el testimonio arqueológico de cómo era el elemento que limitaba el recinto sagrado y que lo separaba de la ciudad y que era una plataforma extendida encima de la cual también había pequeños altares, pequeños lugares también ceremoniales. Esto es semejante a lo que ocurre, por ejemplo, en la ciudadela de Teotihuacán. Finalmente los mexicas eran herederos de toda una gran tradición cultural y arquitectónica. Entonces no es extraño que ellos hayan hecho un límite del recinto sagrado en esta forma, es decir, como una plataforma extendida con escalinatas tanto al interior como hacia el exterior del recinto sagrado. Aquí está, como les dije anteriormente, la escalinata, la escalinata correspondiente a la que veíamos allá y que es por la cual se descendía de esta plataforma que limitaba el recinto sagrado hacia el área ya prácticamente de la ciudad, ¿no? Es decir, de aquí al oriente se encontraba la ciudad de Tenochtitlán. Visite el Templo Mayor de martes a domingo de 9 a 17 horas. Los domingos la entrada es gratuita.